y muy buenas a todos aquí panic round y en el vídeo de hoy jugaremos otro juego uno un juego así nuevo que se llama God of War Ghost of Sparta y según lo que he investigado este juego sí que ha llegado a salir para pues eso para consola yo lo encontré de milagre por las redes pues esto en los para móvil y probaremos a ver qué tal es yo ya jugué un poco claro empezaremos de nuevo que tampoco avance mucho para probar un poquito los controles y ver cómo es y de momento me gustó bastante así que eso sí no el dios no tenemos no jugaremos con modo mortal porque yo no soy muy habituado a jugar juegos como este en el recuerdo de su existencia mortal lo atormentaba gratos saber que aquello no era una simple visión para los dioses nada era nunca lo que parecía la visión de su pasado hizo que gratos partiese en busca de respuestas que encontraría en el templo de bosio en la ciudad de abril está siendo un verdadero insensato las visiones me atormentan en sí no se ven mal también es un juego antiguo pero además he investigado y no es el primer juego es un tercero corto por ahí verdad que se escucha un poquito raro no sé si es porque lo estoy grabando eso sí moverlos un poquito cuesta un poquito no me hables yo soy un poquito como vegeta para mí vamos ¡Ay dios! Si que se mueve un poco raro. ¡Vamos! No, no lo es porque yo estoy aquí. Que si, los orbes recuperan azules, restauran la magia. Los azules y los rojos creo que son habilidades de la espada. Si no me quedo acá. Ah, yo cojo esto porque luego con los orbes puedo mejorar habilidades. Ah, aquí viene un combate un poco choco. Muy complicado. Es que usar eso... Mira. Joder, déjame compartir normal. No, no, no es el control. Si no es la misma. ¡Ay dios! Estoy curioso. Joder... ¡Puto rato! ¡Puto rato! ¡Suscríbete! Un pulsado cuando aparezca sobre la cabeza de ese negros para encarnarlo. Aquí aparece la criatura. ¡Dios! Dranny Delefas es de las criaturas más grandes que se enfrenta a trozos. Bloquear. ¡Dios! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Pobrismo! ¿Cuánto daño tengo que hacerlo para que se calle de una vez? ¡Vamos! ¡Vamos! No sé si sonido está un poco chico. ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy todo el rato pulsando porque lo vi esta sueño. Eso sí, hay veces que te tocan mucho los morones. ¡Vale! 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 Ya funciona mejor. ¡Coño! ¡Sube! ¡Vale! 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 Estas son las aireares. A ver... Son... Necesitas dos mil novecientos cincuenta. A ver... ¿Cuántos tengo? Si se va uso esta su enero y la calle, si ya pesamos un delicado, ¡Vale! 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 Esto ayude a mejorar la salud. Bueno, luego miraré cómo se escucha en la edición, si se escucha muy mal o no. Usa esto para moverte, pulsa cuadrado para bajar, esto bajar, esto subimos, bajamos, vale, no podemos bajar más, ah, sube un poco, vale, aquí no deja más. Gracias por ver el video. Vamos. Ahora subir. Esto es para guardar partida, que ya tengo partida guardada. Pero por si acaso. Aquí está la bestia. L para bajar. El juego, en plan, si lo juegas sin grabar, claro está que funciona un poco mejor. No te da tanta guerra. Vamos. Ah, sí, aquí no se puede subir. Yo estuve un buen rato. Yo sé, pero, hostia, que tampoco es que haya jugado un juego. Yo he jugado un poquito de aquí hasta cierta parte, pero luego sabéis hasta dónde he llegado para que quería experimentar esto con vosotros. Mira, ahí está. Se ha laqueado, eh. Pulsa O y luego mantener O y luego hay que estar a liberarse. Ahí está. Ahí está. Vamos. 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 Dos mil setecientos. Noooo. En serio? Cristo va para adelantar en este juego. Lo que me ha costado es derrotar a esta especie de minotauro Oye, ¿por qué me sale tan temprano? Oye, ¿por qué me sale tan temprano? Oye, ¿por qué me sale tan temprano? Vamos No podemos con todos Creo que ahí está lo principal Es que nos hace falta unos 2.900 Los pedidos tengo, pero... Ahora, ¿dónde quiero ahora? Sí, creo que se va a ir por aquí Ah, sí, mira Eso sí, es un poco lento en esta zona No, 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 no Ah, creo que habrá alguno más, ¿no? Sí, mira, una más Ahora abrimos Ah, mira, hasta aquí arriba Llega ya Vamos Eso sí Si se hubiera podido mantener En vez de los mandos de Play Los de Xbox Porque es lo que yo generalmente juego Sería mucho mejor Antes de eso Intentaré conseguir el cofre que tengo ahí arriba El máximo El máximo 2.800 Entonces esperemos que Esto consigamos los 2.948 Joder, por dos Y esto hay que llevarlo a donde estábamos antes Mira, ya era la primera vez Que ahora estamos al ladito Has conseguido obtener los suficientes para Mane Ahora vemos la mejora El primero Start Y ahora potenciar en X Y ahora Daño aumentados Ahora Ciclón del caos L más cuadrado Ciclón del caos L más cuadrado Lo mismo Ah, en aire Eso es en plan al saltar Venganza De eso Entonces que es lo mismo Siguiente Daño aumentado Espíritu Mira, ahí El ciclón del caos Ah, sí Es aquí Ahí se muestra Ahí se para A ver Esto lo presiona en casa Para la próxima Siguiente nivel Daño aumentado Espíritu De valor De 8.000 y pico Orbes Joder, si ya me he costado 2.000 Mira, esto no lo sabía ya No tengo ni imagen ni nada Ah, no, mira Si hay cosas abajo Lo que es verdad Que ahora no sé Cómo volver Ah, sube Ah, sí Mira, eso aquí Uno Dos Tres Joder Mira, ahora Seguiré cuando Entré Bueno, ya por fin Di el maldito salto Que me estaba ya cansando Abriré este cofre Porque no Dudo que De momento Vaya a volver Ah, el generante En God of War Casi siempre se vuelve Lo sé Porque he visto Los últimos gameplays De God of War Ragnar Y el otro Mantén el Para bajar Bien Joder, apenas 400 y pico Lo malo es que Lo que no me gusta Es la forma La cámara Hasta que no estés Hasta cierto punto Como ves No se mueve Como que Creo que es porque Al ser así Tan quizás sea Porque no lo he programado Luego me ves Los ajustes Mira La última vez Que jugué Llegué hasta esta zona Y de aquí Solo guardé partida Que ahora también Voy a hacerlo Y ya está Porque Quería averiguar Que eran los siguientes Sin spoilear Antes no había visto Esta puerta Es así Esa perspectiva Como que no me gusta Creo que aquí es Pero no estoy seguro Tiene más pinta De que el camino principal Es por aquí Pero vamos a ver Esto tiene más pinta Así que Vayamos al otro Sí Quizás sea Al otro Aunque no Ahí de por sí Pone poder Está de la muerte Creo que en este juego No sé Creo que Kratos Quiere entrar En el infierno Y luego Volver a salir Y luego y si te puedes subir para alguno de estos a ver no creo que seguiré al río creo que de por si ya no puedo guardar al menos no de momento no de momento nada bueno tenemos partido guardada por si quiero lo probaré ya luego al primero va a ser hasta cierta zona salta a una superficie inclinada para bajar deslízate cuando se indique pulsa X para saltar antes de usar el cofre vamos aquí que tiene pinta de que vaya a haber un combate es lo que yo decía ese sonido de un sonido de gas hold it in ok A ver, casi me ha llegado Se deja de estrellarme No jorrabes Suerte que no me lo tome antes Ahora me hace falta bastante bien Vale Esto si veis ahora es como que No me deja acercarme Es que lo puedo ver desde este ángulo perfectamente Pero como no Luego quizás haya algún tipo de palanca o algo No me deja acercarme No me deja acercarme a 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 incontenible una vez más el destino lo empujaba al borde de la locura a 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